Jesús y los tres pastores cantan villacicos y a los reyes magos les guía una estrella oro, incienso y mirra traen para el niño porque ya nació en noche tan bella y no vino al mundo con todo cariño Jesús Este diciembre trae la alegría gozan los pobres, gozan los ricos y le trae un niño a la Virgen María y los tres pastores cantan villacicos y a los reyes magos les guía una estrella oro, incienso y mirra traen para el niño porque ya nació en noche tan bella y no vino al mundo con todo cariño Melchó, Caspar y Baltasar ya van para allá mira la estrellita compadre Pedro Juan y el Balmerengue Jesús Este diciembre trae la alegría gozan los pobres, gozan los ricos y le trae un niño y le trae un niño a la Virgen María y los tres pastores cantan villacicos y a los reyes magos les guía una estrella oro, incienso y mirra traen para el niño porque ya nació en noche tan bella y no vino al mundo con todo cariño ¡Hey! ¡Hey! Melchó, Caspar y Baltasar ya van para allá mira la estrellita compadre Pedro Juan y el Balmerengue ¡Oyelo!